Bueno, y justamente por esas supuestas extorsiones en La Plata, el Intendente, justamente de la capital de la provincia de Buenos Aires, aseguró que hay alrededor de 60 obras que se encuentran paralizadas y justamente los empresarios que llevaban a cargo las mismas relataron alguna de sus experiencias. El informe ha quedado muy claro, por ejemplo, de la pérdida de inversión no realizada en la ciudad, ¿verdad? Impresionante, una suma importantísima, casi 31 mil millones de pesos en todos estos años, del 2013 o el 2014 hasta aquí, donde pasamos de 650 construcciones civiles a casi 80 civiles, y lo que hizo es que además y con dolor hayamos perdido casi 20 mil puestos de empleo de la construcción en nuestra ciudad. La verdad que esto hace que nuestra ciudad hoy sea uno de los municipios con una mayor tasa de desocupación del 10,5, que mucho de ese porcentaje es producto de esto. ¿Se puede decir que había sobrecostos en las obras para poder realizar estos edificios? No lo digo yo, lo dicen las empresas, las presentaciones en la causa. Construir en la ciudad de La Plata siempre fue mínimamente un 30% más caro que en cualquier lugar del país, inclusive Capital Federal. ¿Qué le decían justamente los empresarios en el momento de las reuniones por nuevas obras o de las mismas licitaciones? Mirá, hay un tema que es central, ¿no? Nosotros habíamos percibido unos fondos de Nación para llevar adelante el centro comercial de Calle 8 y Calle 12, que son los más importantes de nuestra ciudad, y tardamos 5 meses en otorgar y en adjudicar a la empresa que gana esta obra. ¿Por qué? Porque hubo 5 llamados desiertos, no se presentaba nadie. ¿Por qué no se presentaban? Yo no tengo ninguna duda porque el número, si bien era correcto, evidentemente había un porcentaje por demás de ese monto que hacía imposible que el empresario, grande, mediano y chico, pueda hacerle frente a la iniciativa que le planteaban del otro lado. ¿De alguna manera hablaban del factor WOC, la de un factor Pata Medina? Siempre, pero no ahora, hace años, hace muchísimos años. Siempre actuó tratando de asustar más que nada, y eso llevó a generar gran miedo en todos los constructores, y eso generó un montón de otras cosas que fueron una desgracia para la construcción en la ciudad de La Plata. Y cuando quería hacerse imponer, ingresaban las obras con violencia, sacaba a la gente de las obras, no los dejaba trabajar, bueno, todo lo que uno conoce que hacen cuando quieren imponerse, no por la fuerza. Muchos medios lo tenían a los empresarios, por eso se llegó a esta situación, ¿no? Los empresarios con miedo y la justicia que en su momento no trabajaba, y el Ministerio de Trabajo era de él, entonces todo concluía en un combo que realmente fue nefasto. Gracias. Gracias. Gracias.